¡No salto a la mano arriba, a la mano arriba! No hay corazón como el mío linda para amar Que suplicaya con la pena linda que le da Y no hay corazón como el mío linda para amar Que suplicaya con la pena linda que le da Así que dale, dale, no más, ya mañana no me verás Eso te digo por ser conmigo lo que es conmigo Dale, no más Dice que tienes, dice que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Dice que tienes, dice que tienes Unos ojos lindos como el sol Y que me miran, que me miran linda con amor Y en tus ojos cierra, no me hagas el soñado de gusas Y en tus ojos cierra, no me hagas el soñado de gusas Súbete cinco limones en una rama Oye, los limones, los milones Y ya amanecen cincuenta y por la mañana Toma, 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 toma Toma que te voy a dar Una guayabita verde de mi guayaba Ay, a la una, a las dos Y a las tres de la mañana Dame canto de gallina Tente abierto la gana Manta fuerza a la cocina Que te acompaña tu hermana Dame canto de gallina Que se me ha abierto la gana Manta fuerza a la cocina Que te acompaña tu hermana Y no con la mano arriba La Valentina, la Valentina le coge el día Por enamorada, le coge el día Por enamorada, le coge el día Ya no es solo una vecilla que comiera a la prisionera Si no preceso que sepa que de hoy en adelante vas a ser mi compañera Cantando como cantabas, prendiendo atrás la amaneza Ahorita es un arroyero que le pongo una bolera Tu teneja es la vecilla, no voy a jugar con la tristeza Tu teneja es la vecilla, no voy a jugar con la tristeza Corriente sobre mi pecho, tus ojos no se les duele Tu teneja de que nunca se pide lo que apetezca Si soy el agua más pura, ni la sede y jamás vendrá Todo el mundo, todo el mundo con la mano arriba, con la mano arriba Porque esto se me atongela ese bala y el corito que dice así Y con la mano arriba todos, dice Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar Porque mereces tu persona, no voy a jugar con la mano arriba, con la mano arriba Si tú no sabes querer, si te gusta traicionar Porque mereces tu persona, no voy a jugar con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba Ya para qué, y se le sola Ya para qué, y las manos arriba ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Andele se gana! Gracias.